Acá estoy, miren, estrenando en el antal. Todo para la productora Sala Rosa. Y dice cocina. Cocina con vos. Estoy con vos cocinando. Les voy a hacer un bostre originario de Paisandu, Uruguay. Que se llama Charta. Acá tiene todos los ingredientes. Es un bizcochuelo. Que lleva 5 huevos, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de harina neulante, 25 gramos de manteca derretida. Eso va a ser el bizcochuelo, la base. Después lleva crema de leche. Ayer puse dos potes grandes de crema de leche con 160 gramos de azúcar, frutillas durazno, dulce de leche. ¿Tienen para...? Esto es una bomba, es una bomba. Me alegres. Creo que no me olvido de nada. Bueno, cualquier cosa, si me olvido, debe estar en la bella. Seguimos con el bizcochuelo. Ya lo batí. Y para agregar la manteca a la mezcla, es a remeser. Se le agrega la manteca a un poquito, entonces no cae muy pesada a la mezcla. Ah, me olvidé de decir que tenemos una modista de primer nivel nosotros acá. Miren que hizo. Marcelita lo hizo. Gracias, Marcela. Le agregamos harina. Se mezcla en forma envolvente, ¿ves? ¿Qué pasa? A mí se me fue un poquito, ¿ves? Pero ustedes lo hacen bien. Ustedes lo miren cuando hago el mismo. Ah, me olvidé de decirle que me puse esencia de vainilla, pero se la puse de la manteca, ¿ves? Y bueno, esto va al horno. A los dos frutillas de crema, le agregamos los merenguitos. Las frutillas. Y duraznos. Lo trato de... De incorporar después todo junto, porque la crema, si usted la mueve tanto, se puede cortar, ¿saben? Eso, me olvidé de traer la filatina. Tú puedes ir a buscarla, por favor. ¿Por qué tardaste tanto? Gracias. Acá tengo el almíbar de los huesos. Y le voy a poner un corto. Lo embebemos. Seguimos con el dulce de leche, ¿eh? Acá, papá. Se hace... Se le hace... No todo, ¿eh? Puntitos así, ¿eh? Explota la bomba, ¿eh? Bueno, y ahora viene esto. Después de tres horas de salas de madera... Ustedes la pueden decorar como quieran. Esta es la original. Y se dice que es la original. Espero que les guste. Hice todo lo posible para acomodarla. Bueno, hasta la próxima. Y les mando un beso muy grande. 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 ¡Gracias!